Mujer da a luz en plena calle y arrastra a su bebé. En Hawái, una mujer en situación de calle dio a luz en una banqueta y luego arrastró a la recién nacida por el cordón umbilical sin cortar. Vecinos de la zona alertaron a la policía quienes arribaron a la zona buscando a la mujer y a su bebé. El registro policial identificó a una mujer sin hogar de Hawái de 41 años que dio a luz en una acera el martes por la noche. Los médicos y policías de Hawái que acudieron localizaron a la mujer con el bebé todavía sujeto por el cordón umbilical. Los médicos cortaron el cordón e inmediatamente comenzaron a brindar atención médica al bebé. Después de que el personal médico separó al bebé de la madre, la madre comenzó a abandonar el área según la policía. Fue detenida por la policía bajo sospecha de abandono infantil y la trasladaron a un centro médico para recibir tratamiento. Fue detenida por la policía bajo sospecha de abandono infantil y la trasladaron a un centro médico.